Hola, después de la intervención especial del Secretario de Comunicación en nuestro último vídeo volvemos con un programa más normalito. Hoy es 17 de septiembre y esto es Confía Televisión. Comenzamos. El convenio de las CIC entra en una semana crítica. Si la patronal no reconsidera la postura que manifestó antes del verano, Comisiones Obreras UGT tenemos preparadas una serie de movilizaciones. Como os informamos en julio, la patronal AECA ha paralizado las negociaciones del convenio de consultoría y tecnologías de la información. Por nuestra parte, ya en septiembre vamos a retomar las acciones, movilizaciones, recogidas de firmas, incluso vamos a ir a los clientes. Esta situación lamentablemente puede repercutirles y puede suponer una serie de rebajas en el nivel de servicio dado que las movilizaciones y posibles paros parciales o incluso totales que se van a plantear dejarán de prestar el servicio muchos trabajadores para reivindicar un sector digno de trabajo. Los trabajadores de este sector estamos seriamente preocupados, desmotivados y que no vamos a permitir que esto continúe así en un futuro. Pedir cuentas al propio Estado a través del Ministerio de Industria, el cual está subvencionando a la patronal AEC. Lo subvenciona de nuestros impuestos. ¿Para qué? Para promocionar a nivel europeo y mundial las bonanzas del near shore español. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen la menor trazabilidad. Nadie se encarga de cotejar la situación precaria en la que se encuentran los trabajadores y de nuestros propios impuestos los subvencionamos. Basta ya, es el momento. La pasada semana, Pepe Segura fue elegido secretario general de la agrupación andaluza de cajas de ahorro. Pepe había sido hasta ahora máximo responsable de comisiones obreras en Cajasol. Tras su mandato, la afiliación es de más de 2.000 personas y la representación electoral del 65%. En las mismas fechas, también ha sido nombrada Isabel Lara como secretaria general de la sección sindical de Cajasol, la tercera en todo el Estado por número de afiliados. Confía, comisiones obreras, apuesta por las mujeres en cargos de responsabilidad y la elección de Isabel es prueba de ello. Isabel Lara estaba hasta ahora a cargo del equipo de organización que tan buenos resultados electorales ha dado a comisiones obreras en Cajasol. En Confía Televisión también tenemos publicidad, aunque solidaria y sin ánimo de lucro. El próximo 7 de octubre está convocada una jornada mundial de movilización por el trabajo decente o trabajo digno. En próximos programas iremos presentando diversos aspectos de esta iniciativa y concluiremos con un programa especial dedicado a la movilización mundial y a la jornada de 65 horas. Hoy empezamos con la presentación que el coordinador de responsabilidad social de Confía realizó en unas jornadas celebradas el 10 de septiembre en Madrid. Los usos sindicales de la RCE ante empresas multinacionales para la extensión del trabajo decente. En la presentación se muestran las posibilidades para que la RCE impulse el cumplimiento de la normativa laboral mediante una actuación sindical coordinada. Y vamos a hablar directamente de las memorias de responsabilidad social. Nunca habrá responsabilidad social ni desarrollo sostenible si no hay trabajo decente o empleo de calidad. Se ha prestado demasiado poca atención al balance social y al medioambiental. Se ha pensado que con el tema del marketing y que las empresas pueden utilizar la responsabilidad social para eliminar sistemas de inspección. Pues al contrario, la responsabilidad social puede hacer que se potencie el sistema de inspección. Puede ser una oportunidad frente a esta situación, puede ser una palanca de cambio que consiste sobre todo en incluir criterios sociales y medioambientales en todo el sistema económico, en el sector productivo, en el sector industrial y también en sistemas financieros. Medir las memorias de responsabilidad social. El modelo que se está aceptando por todo el mundo es el GRI, Global Report Initiative, que lo mantienen, lo están siguiendo todas las empresas multinacionales. El movimiento sindical participa de la elaboración de estas memorias. Exigir que se contemplen bien los indicadores laborales, precisamente trabajo decente. Sería importante que nosotros evaluáramos las memorias de responsabilidad social, que es lo que vamos a hacer. Ahora mismo en España, prácticamente la única institución que está evaluando las memorias del IBEX, el observatorio de la RCC, la última evaluación que se hizo, pues le da una puntuación del 1,14 sobre 4. En el sector financiero, creemos que la máxima responsabilidad que tiene es la inversión responsable. Los fondos soberanos son de las mayores magnitudes monetarias mundiales ahora mismo. Tienen un poder inmenso. Tenemos una globalización de baja calidad y se trataría de incluir nuevos criterios en esta globalización y en esta manera de invertir. Hablemos de calidad, calidad en el empleo, calidad de trabajo decente, precisamente. Y hablemos del nuevo concepto de riesgos ASG, riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Queremos impulsar todo esto. Es importante prestar atención a las agencias que están valorando socialmente a las empresas. La Fundación 1 de mayo confía y el área de pensiones confederal vamos a iniciar un trabajo de investigación y de difusión de qué es lo que están haciendo estas agencias de calificación social. El movimiento sindical también ha firmado y participa en la configuración de los principios de Naciones Unidas de inversión responsable. Son unos principios muy volátiles, muy pocos concretos y hay que concretarlo precisamente con cuestiones de normativa laboral internacional. Queremos que hay que hacer presión y participar y hacer propuestas positivas algunas veces sobre responsabilidad social. Hay que seguir trabajando e incidiendo en las auditorías sindicales de la responsabilidad de las empresas. Hay que presionar sobre el propio modelo del GRI desde la Confederación Sindical Internacional para que cambie algunas cosas. Bueno, para esto es fundamental la constitución de redes sindicales de información de la responsabilidad social. Y todo esto se puede complementar con las redes sociales de la sociedad civil organizada que están también avanzando mucho en este tema. Recientemente, una sentencia ha reconocido que el permiso para exámenes oficiales es retribuido aunque no lo diga el convenio. En Qualital Teleservices, una empresa de telemarketing, Comisiones Obreras presentó una demanda por el descuento efectuado en la nómina de la demandante por asistir a un examen oficial de técnico de prevención de riesgos laborales en Madrid. La sentencia reconoce el derecho a la retribución de los permisos por asistencia a exámenes oficiales, así como condena a la empresa al abono de la cantidad descontada más el 10% de los intereses de demora. Ante esta sentencia no cabe ningún tipo de recurso. Por tanto, todas aquellas trabajadoras y trabajadores que hayáis acudido o tengáis que acudir a un examen oficial, debéis saber que la empresa tiene la obligación de retribuir el permiso, siempre y cuando aviséis de la ausencia y el motivo. Posteriormente, será necesario presentar el justificante de asistencia al examen oficial. La consulta de la semana. Esta semana la consulta nos llega a una afiliada de Galicia y va en relación al contrato en prácticas. En febrero del 2003 terminé los estudios de licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. En 2004 estuve trabajando durante un año por contrato laboral en prácticas. Nos pregunta ¿podría tener otro contrato en prácticas para el sector de banca de seis meses que comenzase en noviembre de 2008? Te comentamos. Los requisitos que tienen que tener los trabajadores para poder formalizar un contrato en prácticas es poseer uno de los títulos profesionales habilitantes, licenciado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico o técnico superior de FPS específico o los títulos oficialmente reconocidos como equivalentes que habiliten para el ejercicio profesional y además que no hayan transcurrido más de cuatro años desde la terminación de los estudios como es tu caso. Por tanto, al haber transcurrido más de cuatro años, desde el 2003 que acabaste tus estudios al nuevo contrato en prácticas, el 2008, no puedes formalizarlo. Y por hoy ya está bien. Recuerda que tienes más información en nuestras webs y que puedes utilizar la sindicación de nuestras noticias, el botón RSS para estar al corriente de su actualización. También puedes participar en nuestros blogs y remitirnos tus sugerencias sobre Confía Televisión. Puedes descargarte nuestros vídeos en el formato que prefieras de los siete disponibles. Hasta la semana que viene.